Venga, silencio, vamos a ver Eh, vamos a empezar Desconozco la razón, pero aquí en esto el logo lo habéis puesto muy grande y las letras las habéis disminuido O sea, porque las letras debían de ir como aquí ¿Vale? Eso hace que se vea más pequeño Eh, el juego es Buscar y destruir Y objetivos motores, trabajar en condición física de los alumnos a través de un continuo movimiento Poner mejor jugadores ¿Vale? En vez de alumnos Mejorar las habilidades de salto Pase con las manos, aumentar la rapidez Fomentar, vale Fomentar Eh, eh Fomentar una alta atención debido a los altos requerimientos cognitivos del juego Ese no es motor Pero es otro objetivo que podéis ponerlo Pero no es motor Activar la consecución, activar la bomba Activar la bomba del rival A través de tal Detener la bomba Sí, sí, o sea, aquí la bomba es fundamental, ¿no? Sí Y luego, objetivo meta Es ganar al equipo rival Consiguiendo mayor puntuación Una vez que finalice el partido ¿Vale? Pero aquí teníais que decir Cómo se consiguen los puntos El punto se consigue Metiendo la bomba a través de un centro rebato de cabeza Pero no lo pone ¿Aquí lo pone? ¿Aquí? ¿Dónde? ¿El punto? Activar la bomba que se consigue Metiendo la bomba a través de un centro rebato de cabeza Pero no pone que eso consiga el punto ¿Vale? Entonces Seguimos Contenido a motor Pues a lo mejor no es necesario poner contenido a motor Y sí poner más calificaciones y clasificaciones Porque esto el contenido a motor Ya lo ha puesto un poco con los objetivos Escucharme Tiempo Bueno, los tiempos parece que están bien Organización o la posición inicial de juego O sea que tenéis dos porterías de estas Y vaya, los gráficos parece más o menos bien Aunque este Parece que hay desplazamientos cortos Y estos hacen desplazamientos largos No sé la razón Claro La de la zona segura Sí, porque Una vez que se marque o desactivó la bomba Para detonarla o desactivarla Tienen que correr a largo contrario De la portería en la que se ha notado algo Por eso los desplazamientos son más largos Está bien Y está bien que hayáis puesto dos colores Lo que no sé es por qué han cambiado Anos rojos y tal Está bien, sí, sí Está bien Y tienen luego la asignatura Vamos a empezar Venga, vamos a empezar Bueno, muy buenas a todos chicos Nuestros juegos se llaman Javier Rubir Y para los que no nos conozcan Somos Aarón, Alfonso y Girón Entonces se va a jugar con las manos Con este balón Hay que ir pasándolas por equipo Con nuestro equipo Y para robarnos el balón Tienen que tocarlo Si nos tocan, cambia la posición Además, para meter igual en las porterías Solo se puede meter rematando de cabeza Tienen que poner un centro, un pase Y tienen que entrar al aire Y rematar de cabeza Otra norma Va a haber portero Pero el portero no puede usar las manos Si la toca con las manos Se cuenta como va directamente Y ningún jugador atacante Puede entrar en el área extra de la portería Fácil hasta ahí, ¿no? ¿Alguna duda? No Vale Ahora, el jugador que tiene el balón en las manos No puede dar más de tres pasos seguidos Si da más de tres pasos Se cambia la posición También Cuando consigamos meter el gol en la portería Muy importante La portería es la bomba Si conseguimos meter el gol de cabeza Se va a activar la bomba Y lo que tenemos que hacer es Vamos a estar divididos por colores Va a estar el equipo Pongamos verde y azul En este caso Morado y verde Pues el equipo que sea morado Tendrá que ir corriendo a la portería contraria A su barro morado y juntarse todo Y el equipo verde Tendrá que ir corriendo a su barro verde El equipo que llegue primero Consigue un punto verde Si eres el equipo que recibió el gol Lo que hiciste fue desactivar la bomba Si eres el equipo que metió gol Lo que hiciste fue detonar la bomba ¿Se entendió? ¿Más o menos? Pero de allí meten gol Aquí Tienen que correr ¿Para allá? Se corre al aro contrario Los dos equipos Mucha gente meten gol allí Tienen que correr para acá Exactamente Los dos equipos Los dos equipos Se meten por aquí Se corre a esta barra Se mete por aquí Se corre a esta barra Los dos equipos Se corre para allá Todo de la mano dando un círculo a la red Pero el portero Todo el equipo Todo el equipo Cuando mete el gol Has dicho que se activa la bomba Se activa la bomba Que es cuando tenemos que correr al otro lado Cada uno a su color ¿Entonces cuándo ha hecho que se activa la bomba? Cuando lleguen todos Cuando lleguen todos Si el equipo Reúna primero a sus jugadores Ganar puntos Además meter gol Y hacer otro punto también Pero un poco de hecha Sería un punto Claro Si eres defensa Igual a uno a uno Uno por el gol Y uno por el desangular Si eres atacante Dos cenos Porque cada tribolla De todo Uno Dos Tres Ahora vamos Con el equipo Con el equipo Con el equipo Mauro ¿Estás bien o algo? Sí ¿Sabes por qué? Que lo digo ¿No? Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro ¿Eh? ¿Qué le pasó? ¿Qué ha llegado ahora? ¿Qué ha llegado a tiempo? Que salga ahora Que no puede dormir Tiene insomnio o algo Se ha quedado a dormir aquí ¿No? No puede ser No puede ser Puede ser He llegado a cinco minutos tarde Pero no se va a salir No puede ser 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 No puede ser